Esta bella dama corre peligro, tiene que pasar al lado de estos tipos con apariencia sospechosa, sin embargo no se imagina de la verdadera trampa a la cual se está metiendo. Observemos con detenimiento a estos tipos que beben y fuman a plena luz del día, conversan y ríen. Uno de ellos se percata de la presencia de esta bella mujer, quien camina distraída con celular en mano. Ella, al darse cuenta que era observada, se detiene y retrocede lentamente. Pero atención con lo que está a punto por suceder. Observen este auto, se detiene al lado de la mujer, descendiendo de él un hombre con camisa negra y lentes oscuros. Los dos se saludan afectuosamente, denotando que son muy buenos amigos. Ambos conversan unos instantes, la mujer parece hablarle sobre los tipos sospechosos. El hombre lo reta con la mirada y decide poner paños fríos a la situación, tomando del hombro a la mujer para tranquilizarla. Deciden quedarse a conversar, pero esta mujer ignora que algo terrible está a punto de suceder. El tipo de camisa negra saca del interior de su auto un par de bebidas y le ofrece uno a la bella dama. Los sospechosos parecen analizar de lejos la situación, observan, conversan y vuelven a observar. Parecen estar muy vigilantes con la mujer, parecen tramar algo. De pronto podemos observar que la mujer hace una pausa y le entrega la bebida al supuesto amigo para alejarse y atender una llamada. Sin embargo, lo grave está por suceder. El tipo mira de un lado a otro, se comunica con el chofer del auto e indica que le alcance algo. Ahora pongan mucha atención al supuesto amigo, quien echa un tipo de somnífero a la bebida de la mujer. Y se lo devuelve como si nada hubiese pasado. Todo ello ante la atenta mirada de los sospechosos. El hombre al ver que la mujer termina de conversar, le entrega la bebida. Los chicos al darse cuenta de la verdadera intención del hombre, deciden acercarse inmediatamente para defender a la mujer. En medio de la discusión y el forcejeo, el conductor acelera y escapa. Los chicos sacando cara por la dama, reducen al hombre y le explican a la mujer sobre el somnífero. Ella está sorprendida ante la vil intención de su falso amigo y agradece a los chicos, quienes fueron sus ángeles guardianes. A continuación te damos tres consejos para que puedas salvaguardar tu vida ante situaciones similares. 1. Conoce muy bien a la persona. Recuerda que la confianza no se genera de la noche a la mañana. 2. Las apariencias son un vistazo a lo invisible. Nunca te guíes de la apariencia de los demás. 3. Agradece a Dios por los ángeles que te ponen el camino. 3. Agradece a Dios por los ángeles que te ponen el camino. Gracias.